Claro, el tercero y importante porque es el chisme más reciente también en el que estás en boca de todo mundo, ¿tú hiciste que corrieran a Michel Rubalcaba? Mira, a Michel Rubalcaba, creo que dijo él que no nos llevamos, él y yo, en realidad no nos llevamos porque él no es periodista, él es un comunicador o un, no sé, es un conductor de espacios de entretenimiento, yo lo que busco y lo que yo necesito son reporteros, periodistas, entonces, pero yo no lo hice, se hizo, hay unos estudios de audiencia que llaman Focus Group, y al sacar el último Focus Group de primera mano, él dice que era el consentido y el amado por el público, pues imagen, estaba loca, ¿no? Si corre al consentido y al amado por el público, si la idea del programa de primera mano es que vayamos a, diremos hacia un lado más periodístico, el señor Rubalcaba no tenía cabida en ese lugar, puro se le dio las gracias. ¿Lo humillaste, como dice él? Este, sí me gustaría que Michel dijera que lo humillé, dice que el día del tercer aniversario no lo mencioné, pues si a lo mejor no lo mencioné, no lo, no lo recuerdo, no, no lo tengo en el mapa ni en el panorama Alex, pero yo lo acostumbro a humillar a las personas. ¿Te caía mal? No, fíjate que él es muy simpático, este, excepto cuando se pone borracho, que es muy insoportable, pero cuando está en sus cinco sentidos es un tipo muy agradable, no me cae mal.